¿Cómo te llamas? Nianel ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y qué viniste a ver al cine? A ver una película de Cars ¿Por qué te gusta Cars? Porque si yo miro ¿Y de qué color es Cars? El rojo ¿Y te gustan las aventuras? Sí ¿Cómo te llamas? Ariana ¿Y por qué viniste a ver Cars? Porque ¿Cómo es? Porque tiene rueda ¿Con quién viniste? Con mi mamá, con mi hermano ¿Te gusta venir al cine? Ajá Felices vacaciones Gracias La verdad que estamos bastante entusiasmados Tenemos dos películas que son películas muy llamativas Una es Transformers La otra es Cars Que es una película ideal para chicos Transformers por ahí un poco más para adolescentes Pero son dos muy buenas películas ¿Cuáles son los horarios? Los horarios para Transformers tenemos todos los días 15.30, 18.30, 21.30 Y trasnoches, sábados, viernes y sábados A las 0.00 Y Cars tenemos todos los días Funciones 14 horas 16.15, 19 y 21.30 ¿Y cuándo llegará a la pantalla grande de Paraná El éxito mundial de Harry Potter? Estamos esperando el estreno en simultáneo Que sería el 14 de julio, jueves que viene ¿Por qué llama la atención Harry Potter? ¿Por qué todos lo esperan? Y es una película que siempre estuvo Siempre fue Todas las películas salieron muy buenas Y este es el final O sea que este creo que es la que más espera de todas Es donde todo termina Así que todos queremos saber cómo termina Lo que hace tanto tiempo empezó ¿Y para los más grandes? Y para los más grandes tenemos Trasnoches Hoy por ejemplo tenemos un trasnoche Que es Los Agentes del Destino Para la semana que viene Se esperan nuevos estrenos Que seguramente va a ser para otro público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!